Una noche distinta, una noche de peña. Gracias Héctor Neirós y Miguel Arce, que fueron los organizadores y mentores de todo esto. A quien pido un aplauso fuerte, fuerte para ellos dos. Esperamos y deseamos de corazón que disfruten mucho la noche como nosotros disfrutamos en preparar cada uno de los eventos que organiza el hogar. Hoy comienza una nueva etapa con una comisión renovada hace muy poquitos días. A fines de febrero se renovó parte de la comisión. Y como dije en las cámaras en un momento, lo vuelvo a repetir hoy, comenzamos una rueda de muchas actividades durante el transcurso del año. Nos despertamos un poquito de esta pandemia que fue dura como seguramente para cada uno de ustedes. Pero siempre con el respaldo de mi querida comunidad. Siempre acompañándolos desde el lugar que están. Y eso es muy valioso para nosotros. Nosotros recién llegamos de baladero con Andrés y con Lali, que fuimos convocados para recibir una donación para el hogar de Provida. Y la verdad que es un día de muchas emociones porque estaba preparado de la peña, teníamos que viajar, la cantina. Pero como ustedes saben, es un gran equipo de trabajo que tenemos y todo va a salir a la perfección seguramente. Disfruten mucho la noche. Gracias de corazón por estar con nosotros. Gracias. Es muy valioso para nosotros. Bailen mucho. Yo no sé bailar folclores, ya voy a aprender. Pero bueno, disfruten mucho. Está en la cantina a full trabajando con Miguel, con nuestros esposos, los chicos de la comisión. Bueno, estamos todos. Todos para que ustedes disfruten la noche. Gracias por estar. Y este va a ser el primer evento de muchos que vamos a hacer durante el transcurso del año y que les vamos a ir anunciando. Que lo pasen lindo y nos vemos más tarde. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.